Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de una pregunta interesante. ¿Los gatos pueden comer arroz? Ventajas, desventajas y recetas sencillas. Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Muchas veces pensamos que todo lo que comemos tendrá un efecto positivo en los animales, pero en varias ocasiones no resulta ser así. Entonces, sin saber, le damos alimento inapropiado a nuestras mascotas y resultan tener luego inconvenientes en su salud y en su organismo, ocasionando cuadros de diarrea, vómitos y otros daños similares. Por ello, aquí te enseñaremos si realmente es beneficioso o no darles de comer arroz al gato. Primero conozcamos, ¿cuáles son los beneficios del arroz en la salud de un gato? A diferencia de la pasta, el darle arroz al felino lo va a ayudar a mantener un organismo hidratado y que no sufra ninguna deshidratación. También agrega hierro, como mineral que contribuye a la digestión. Por otro lado, le cae también a su sistema digestivo que logra hacer sus heces más duras y limpia un tanto así su ligero estómago. Y si le damos diferentes tipos de arroz, puede tener efectos negativos. El arroz resulta ser un complemento apropiado para la dieta del gato. Si eso es lo que buscas, solo debes dárselo una que otra vez. Realmente el arroz no es un alimento tóxico para los gatos, pero pueden llegar a presentarse algunos contratiempos perjudiciales. Por ello, te iremos dando más detalles de esta información a continuación. Arroz integral. Se puede decir que este tipo de arroz logra generar en el gato un desequilibrio en su sistema de digestión. Este viene tal cual como se extrae, con la cascarilla del arroz. De allí proviene su nombre integral y puede ocasionar vómitos o generar gases estomacales. Arroz blanco. Por su parte, el arroz blanco puede ser mucho más efectivo y más saludable para tu mascota, pero evita darle en exceso o con mucha frecuencia, ya que se trata de un alimento rico en carbohidratos. Y los gatos, por ser carnívoros, solo necesitan pequeñas cantidades de este nutriente, por lo que se le debe dar solo una pequeña ración para evitar obesidad, sobrepeso o diabetes en nuestro felino. Al decidirle darle arroz a tu gato, quizás te preguntes, ¿Cómo puedes darle el arroz para que lo coma el gato? Mézclalo con otro alimento que disfrute y sepas que le gusta. Por ejemplo, lo más tradicional es darle arroz con pescado. Puede ser atún o sardina o algún enlatado, es decir, con todo y la salsa. También puedes hacer que tu gato se entusiasme si le colocas el arroz con unos trozos de pollo o carne de res, mezclados en él, y además le agregas un guiso o jugo donde hayas preparado la carne. También puedes darle arroz blanco cocido con algunas verduras salteadas sin sal. Por otra parte, se le pueden preparar sopas o caldos con piezas de pollo, carne o pescado, y agregarle allí unos puños de arroz para que lo vaya consumiendo en pocas cantidades. Otra alternativa es hacerle bocadillos como croquetas o galletas de atún. De seguro quedará muy contento con este alimento. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer si los gatos pueden comer arroz. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!